Y ahora sí, la tenemos en pantalla, le damos las buenas tardes, buenas noches ya, a la señora Presidente Municipal de Paso de la Laguna, Mariel Lenchos. ¿Cómo te va Mariel? Gracias por acercarte en este comienzo de nuestro noticiero y bueno, en esta nueva etapa también para vos, porque sin lugar a dudas que comenzaste como Presidente de Junta de Gobierno y ahora tu Junta de Gobierno se ha convertido en comuna. ¿No? ¿Te has dado cuenta de lo que significa eso? Para tu vida, ¿no? Para la vida familiar, que fuiste la primer mujer como Presidenta de Junta de Gobierno y vas a ser la primer, digamos, Intendente de Paso de la Laguna. Buenas noches para toda la audiencia. Sí, la verdad que para mí es un desafío muy importante desde la Presidencia de la Junta de Gobierno como mujer, como primera mujer Presidente de Junta de Gobierno y ahora como Presidente Comunal. Un desafío y una responsabilidad muy importante porque lo decidió el voto popular. Y veo que has conformado un grupo de trabajo que están a full. ¿Qué pila y qué energía se ve que le ponen al trabajo que están haciendo? Mira, recién estamos, el equipo de la comuna viene trabajando desde antes de las elecciones cuando todo esto se empezó a gestar y bueno, ahora a los dos meses más o menos de ya empezar a funcionar, tenemos armado un equipo de trabajo y un equipo que es exclusivamente personal de la comuna. Son personas a quienes les agradezco a diario porque lo que vos ves o en los medios siempre soy yo la cara visible, pero me respalda un equipo muy importante y un personal que vale oro porque sin ellos nada de lo que hacemos sería posible. Has comenzado este año 2020 con muchas expectativas, con muchos proyectos, con muchos sueños para el pueblo, para la comunidad y de brindarles cosas. Y una de las cosas que les has regalado fue esta magnífica noche de carnaval registrada este fin de semana. Es como un premio para la gente. Sí, la verdad que teníamos un par de eventos que... Algo inédito para la zona, ¿no? Histórico, claro. Histórico como lo es la feria que hicimos de artesanos, de emprendedores en noviembre. Hace mucho tiempo que veníamos pensando en hacer una noche de carnaval como para poder mostrar, llevar lo de Villahuay a Paso de la Laguna y para toda la zona rural y a la vez que la gente pueda participar y demostrar, ser parte de lo que es ser una mascarada, una murga, una comparsa. Y se animó la gente a integrar, ¿no? Sí, la gente se animó. De hecho, con mucho entusiasmo trabajaron los padres de los chicos, los chicos, el equipo de la comuna. Viste que al ser un pueblo chico, todos somos parte de la mayoría de las cosas. Así que se empezó a trabajar ya hace un largo tiempo, desde el decorado con el hacer el banderín hasta los trajes de los chicos que hicieron los papás y la gente de la escuelita de fútbol. Han trabajado de una manera maravillosa. Bueno, todo fue, digamos, con mucho sacrificio porque se fueron tratando de conseguir gente que nos conoce y que nos quiere acompañar, como las comparsas, las escuelas. De hecho, a último momento llegó una murga de acá de Villahuay y dijo, nosotros venimos a ofrecerles nuestra participación. Claro. Y bueno, también, la murga de la estación, estuvo la escuela Orgullo Sambo, la comparsa de ritmo color, la mascarada de la tía Sara, la de Paso de la Laguna. Y bueno, cerramos con capelina. Con capelina, ¿no? Para la gente. Para la gente por ahí. Veí las imágenes, las fotos y la cantidad de público, la cantidad de gente, de familia que se acercó realmente muy, pero muy lindo. Sí, aparte fue una cuestión muy familiar porque nosotros invitamos a que todo el mundo lleve el sillón. Tenemos un espacio importante en el predio de lo que es la cancha de fútbol. Así que la gente se... La gente, digamos, pudo disfrutar tanto de lo que es el show de capelina, como lo que es lo de las comparsas, que pudo hacer su despliegue en la cancha de fútbol. Y yo estaba parada en la puerta del galpón y lo miraba y decía... Sí, sí, sí. No podía creer que lo que estaba pasando era una emoción muy grande. Qué lindo. Como te digo, tuvimos mucha colaboración de los enfermeros que a Don Noren fueron a trabajar y hicieron el puesto sanitario, de la policía, que nos hizo el servicio adicional y todo eso. Cada uno fue poniendo su granito de arena para que todo salga como vos lo viste, de la mejor manera. Nuestros gurises que se lucieron, hermosos ellos. Qué lindo. Viste que el predio es grande, así que cada uno pudo lucir. Exactamente, mucho espacio para poder desplazarse, ¿no? El equipo de trabajo y el equipo de la comuna que trabajó dos, tres días, cuatro casi, sin parar para condicionar lo que es los caminos y que todo, ves, como está, nosotros pensamos los tacos de las chicas. De las chicas. La verdad, las chicas son una genia, te digo. La verdad. Pero muy linda, ¿eh? Realmente, realmente muy contentos, estábamos preparados para un evento así de esa magnitud, habíamos calculado mil personas, pero fue mucho más. Fueron mucho más. Fueron mucho más de 500. Imagínate que en Domínguez hasta ahora no han tenido la cantidad de gente que tuviste vos, por ejemplo, en la organización. No, claramente en el pueblo se trabaja con entre 500, 700 personas. Ya mil, ya sería un número realmente muy lindo. Pero, vos imagínate, yo miraba las imágenes y digo, qué linda la gente, ha estado todo el pueblo, han estado todas las localidades vecinas, ha ido gente de Villaguay. Para disfrutar de este momento tan lindo, ¿no? Pleno de carnaval, en familia y acompañado una noche maravillosa. Sí, y aparte la noche se prestaba para eso, no hacía frío, nada. La verdad, nosotros más que satisfechos, sumamente felices y agradecidos de que todo haya... ¿Querés agradecer a alguien en forma especial? Podés hacerlo. A todos, como te dije, a todos, a cada una de las escolas, a las comparsas, a la seguridad, a la policía, a los enfermeros, a mi equipo, a mi personal de la Junta, a todos, porque si yo los nombro, capaz me voy a olvidar de alguien. Pero todos pusimos, a los papás, a la comisión de la escuelita de fútbol, que es la que se ocupó de la cantina y todo eso, que vendieron todo, y les fue recontra, viene, se me pone recontenta porque con eso nuestros gurises van a poder viajar o salir a otros lugares, porque también eso se hace. Así que, más que feliz. ¿Y qué proyectos tenés para este 2020 que comenzás ya en la parte al frente de la municipalidad? En Carpeta tenemos varios proyectos para llevar a cabo. En primer lugar, el tema de los caminos, que es lo que se ve en este momento tan afectado. Así que estamos viendo la posibilidad, ese trabajo lo estamos haciendo con Adrián, el senador, y con Juan Coso, de buscar una solución que sea media pronta y podamos resolver varias cuestiones. Nosotros tenemos, particularmente, Pasa de la Laguna de Raíces, este no tiene demasiados caminos de tierra. Pero tenemos lugares puntuales, como son los de la zona de la Escuela 74, la zona de la Escuela 105, la alcantarilla del Sauce, y hay otros lugares que son puntualmente donde se rompe seguido el camino. Entonces, ahora ya empezamos a trabajar en eso. De hecho, esta semana va a comenzarse la colocación de los tubos que ya están ahí en la alcantarilla. Esa que te digo que el problema que tenemos es que la derrumba el agua, porque pasa muchísima agua. Y enfocarnos, en primer lugar, en los caminos. Ese es un proyecto que Adrián ya tiene en marcha y ya lo ha hablado con el gobernador, inclusive. Y no es solamente competencia de la Junta de... Perdón, de la Comuna de Pasa de la Laguna, sino que también de juntas vecinas. De juntas vecinas, exactamente. Para armar un proyecto para trabajar todos. Después, bueno, tenemos otros proyectos, como la ampliación del centro de salud, como el mejoramiento de las calles, como el hacer las obras que nos vienen faltando. Tenemos un enripiado en una zona vecinal que se nos viene posponiendo por cuestiones justamente económicas. Pero hay muchas cosas que están ya pautadas y proyectadas. Y que, bueno, esperamos con el tiempo poder venir a contarte de que ya no salió, que ya lo tenemos en marcha. Así como tenemos puesto en marcha un montón de cosas que es para la comunidad, apuntando siempre a lo cultural y a nuestra gente, como los talleres y los cursos. Yo te iba a preguntar. Hay un movimiento muy importante en la parte cultural y hay que explotarlo. Y principalmente allí en Pasa de la Laguna, con esta primera muestra que hiciste de los emprendedores, en aquella oportunidad, ya se vio que hay gente que le gusta hacer cosas y le gusta capacitarse. Y estas posibilidades que le vas a brindar seguramente a lo largo de tu gestión, van a ser muy bien recibidas por el pueblo. Por ejemplo, dentro de las capacitaciones o cursos que podés llegar a obtener para Pasa de la Laguna, ¿cuál pensás vos que sería que la gente está esperando, que la gente sin lugar a dudas va a ir, lo va a hacer, porque hace falta? Y nosotros estamos inscribiendo ahora porque trabajamos en conjunto con el Centro 24 y también con algunos talleristas que nosotros tenemos. Se está inscribiendo para costura, que ya estuvo el año pasado, para repostería, electricidad, carpintería. Nosotros pusimos muchísimo, muchísimo esfuerzo, sobre todo en la parte económica, desde la Junta de Gobierno el año pasado, para poder terminar lo que es la sede de la comuna hoy. Tenemos un salón multiuso bastante amplio, que es donde se van a llevar a cabo todos los talleres, nos acondicionamos como para esto que se venía, nos llevó casi un año terminarla, y de hecho todavía algún detallecito le falta, pero lo más importante que son las oficinas para nosotros poder atender a la gente todos los días, y el salón donde se van a realizar todos estos tipos de cursos, como así también la creación del área de desarrollo social que tenemos que funciona ahí. Qué lindo. Todas esas cosas se dan en ese lugar, tener un espacio físico donde la gente pueda ir y estar cómoda y hacer lo que le gusta. Mariel, no te robo más tiempo, te agradezco infinitamente que te hayas acercado a nuestra productora, me alegro mucho que te estén yendo muy bien las cosas y que hayas logrado formar un equipo de trabajo que te respalda, eso se ve, vuelvo a reiterar, se ve, el trabajo se ve, lo que estás haciendo, y bueno, vamos a estar en contacto permanente para informar a la gente y mostrarle a la gente de la zona rural qué es lo que está haciendo la comuna de Paso de Laguna para su gente. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme, siempre estamos en contacto y cualquier cosa sabes dónde estamos para lo que necesites. Y a la gente decirles que muchas gracias por acompañarnos siempre y que estamos en la sede comunal de 7 a 12 y 30 horas, cualquier necesidad, y en los teléfonos las 24 horas del día. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariel. Gracias.